El análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. Y aquí en el estudio de Liria Directa, Juan Burgos, ¿cómo estás Juan? Buenos días. Muy buenos días Víctor, pues fíjate, vamos a regresar hoy al espacio con un tema olímpico, ahorita que estábamos hablando de deportes, pero no del 2024 Víctor, sino del 2012. Una competencia olímpica que fue de mercadotecnia más que de deporte, uno de los casos más emblemáticos yo creo en el mundo del marketing de patrocinios y pelea de mercado por parte de dos titanes del marketing deportivo, quizás las marcas que inventaron, de hecho el marketing deportivo como lo conocemos hoy, que es Nike y Adidas. Las olimpiadas del 2012, amigos del auditorio, fueron en Londres, Inglaterra, y Adidas le gana a Nike el patrocinio global de los Juegos Olímpicos. El acuerdo fue en aquel entonces que el perdedor no podría usar términos como London Olympics o 2012 y mucho menos los aros olímpicos en su publicidad durante el tiempo de los Juegos Olímpicos. Pero pues obviamente Nike nos iba a quedar cruzado de brazos y desplegaron tres estrategias bien interesantes. La primera es que si bien no podían mencionar Londres en su publicidad, Londres, Inglaterra, sí podrían mencionar Londres, Ohio o Londres, Jamaica, y entonces empezaron a hacer una serie de anuncios que decían Londres, pero no era Londres donde estaba pasando los Juegos Olímpicos. Eso fue lo primero. La segunda, y estuvo muy interesante, es que Nike sí podía patrocinar atletas en específico en los Juegos Olímpicos. Y para este fin se creó la marca Volt de tenis, una marca muy bonita en distintas categorías. Estaban para toda la parte de atletismo, estaban para tenis, estaban para fútbol, estaban para prácticamente todas las categorías. Y eran unos tenis con un color verde, fosforescente, muy distintivo, que era muy fácil de asociar con la marca Nike. Entonces se lograron más de 400 patrocinios de prácticamente puras estrellas del deporte, por lo que la marca finalmente estuvo en los Juegos Olímpicos, en pistas de carreras y en otras muchas competencias. Pero la tercera y la quizás más importante fue una campaña que se llamó Encuentra tu grandeza. Mientras que Adidas se enfocaba en mostrar únicamente a los atletas profesionales compitiendo en los Juegos Olímpicos, a esos que ya estaban en la cima, Nike sacó una serie de comerciales protagonizados por adolescentes que estaban entrenando y buscando esa grandeza olímpica. Incluso hay un comercial muy bonito de un adolescente con sobrepeso que está entrenando con mucho esfuerzo y que resulta muy inspirador porque pues en la imagen está el adolescente echándole muchas ganas y la narrativa del comercial Encuentra tu grandeza pues te engancha muy fácil. Es decir, en lugar Nike de enfocarse en el atleta ya profesional, en el atleta ya completo, se enfocó en el producto en proceso, no en un producto terminado. Se enfocó en esa búsqueda de la grandeza que se me hace muy interesante. Los resultados, bueno pues miren, Nike tuvo 59 mil menciones en redes sociales, Adidas tuvo 26 mil, Nike provocó 16 mil tweets, Adidas 9 mil, Nike creció orgánicamente seguidores en sus redes en 11%, Adidas un 4%, Nike logró 5 millones de reproducciones en YouTube orgánicas, Adidas provocó 3.2. Adidas era identificado al final de todo esto como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos por el 27% de la población de Estados Unidos, Nike por un 37%. Entonces Nike le ganó la jugada olímpica a Adidas a pesar de que Adidas pagó un dineral por ser patrocinador. Sí, con menos inversión. Con mucha menos inversión, lo hicieron con corazón y con inteligencia. Y creatividad. Es un caso que a mí me gusta mucho. Vaya que sí, 12 años hace de esto. Hace 12 años de esto. Por eso los resultados en redes sociales parecen chiquitos ahorita, pero hace 12 años, no eran redes sociales un poco distintas. No, eran de millones de reproducciones, era... Sí, era una locura. Y 59 mil menciones eran una locura. Hoy 59 mil menciones cada quien la puede tener en su red social. Muy bien, moraleja. Moraleja, cuando ustedes compitan contra un gigante o estén en un tema gigante... No le corras. No le corras. ...ni meta teleinteligencia. Eso. Escribete. Inspiración. Creo que esa es la palabra. Inspiración. Sí. Muy bien. Hay que crecerse ante los grandes. Hay que crecerse ante los grandes retos. Tus redes sociales, si alguien quiere hacerte una pregunta. Si alguien quiere ver algunos de estos comerciales, están disponibles. Yo los tengo en mis redes sociales. Es arroba Juan Burgos en Twitter, Juan Burgos en Facebook. Y si alguien quiere más información en mi correo electrónico, juanesburgos arroba gmail punto com. Perfecto. Juan, muchas gracias. Gracias Víctor, un saludo a todos sin aloja. Es nuestra sección de marketing.